El IBEX 35 cierra el viernes con pérdidas destacadas y despide la semana con saldo negativo. El selectivo español y el resto de índices europeos han caído con fuerza tras las dudas sobre los tipos de interés, ya que la Reserva Federal ha enfriado las expectativas de un recorte en el corto plazo. Ayer el presidente Jerome Powell avisó que la Fed se podría tomar el tiempo que fuera necesario hasta constatar que la inflación está volviendo al objetivo del 2%. Y hoy Nil Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, ha asegurado que el Banco Central podría no hacer ningún recorte este 2024. A ello se suma un sorprendente informe de empleo en Estados Unidos en el que se ha reflejado que la primera economía del mundo creó 303.000 puestos de empleo en marzo, 100.000 más de los que esperaba el consenso y también más que los creados en el mes de febrero. Esta lectura podría reforzar los argumentos de la Fed para seguir esperando antes de ejecutar el pivote de la política monetaria. En el plano empresarial cabe destacar que Grifols ha detallado sus cuentas ante la CNMV y ha recalculado su deuda al alza en 1.100 millones de euros, pero ha especificado que no ha aumentado en dicha cantidad y que el dato fue inicialmente mal interpretado. Gracias por ver el video.